29 grados exactamente tenemos ahora mismo en Voltaña. ¿Qué os parece esta temperatura para daros un baño en el río Ara? Pedazo de entorno, ¿no? Pues allá nos vamos, a las Gorgas de Voltaña. Le llaman la playa de Voltaña, aunque sus vecinos prefieren denominarla la piscina natural del pueblo. Una piscina que nace nordesa y que baja hacia el pantano de Mediano. La verdad que es una zona muy reconocida. Ahora baja poca agua por la sequía que tenemos. Pero la verdad que, bueno, lo que está claro es que se genera un remanso de agua en el que la gente puede venir a nadar. Porque se genera una zona para poder nadar dentro de un río, con piedras, pero una zona de baño bastante considerable. Y bueno, una zona de playa en la que la gente puede situar su toalla y estar tranquilamente aquí colocados todo el día. Estos días son muchos los turistas que disfrutan de esta maravilla de la naturaleza que se encuentra en pleno centro de la localidad junto al camping. Sí, eso nos genera también, claro, evidentemente el camping La Gorga, su emblema o su seña de identidad es La Gorga, ¿no? Y al final, pues bueno, entre segundas residencias, gente del pueblo, gente de la Coma que también viene. Y la verdad que, bueno, es una zona muy concurrida del pueblo. De hecho, esta masificación ha generado algún que otro problema, aunque el comportamiento de la mayoría de usuarios es bueno. Hace unos 15, 20, 30 años que era la gente del pueblo los que veníamos aquí, pues había unas normas no escritas, pues que la gente venía, se daba un baño, se refrescaba y se volvía a su casa o volvía a trabajar. Hoy en día vemos que, pues que viene gente de fuera principalmente, que pone la sombrilla, pone la mesa y pasa el día aquí completo, comen incluso y al final eso genera un uso no apropiado. También luego tenemos un problema con los perros. En estas dos zonas específicas del río no permitimos que entren perros, un poco, pues pensando en los niños y en la gente mayor y por ahí. Y a veces, pues el tipo de conflicto, ¿no? Que hay gente que va con su perro a estas dos zonas reconocidas y que se generan a veces discusiones entre unos y otros. Sucede en contadas ocasiones porque basta venir hasta esta piscina natural para comprobar que es el lugar perfecto para estos días calurosos de verano. ¡Gracias!